¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás? ¿Tormiste bien? Sí, bien, pero... Me desperté Me desperté a... cinco, seis, siete, ocho años ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años despertaste? Y... Estaba esperando por Tania ¿Campcha, Yungo, Yungo? ¿Españismo? Sí ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años se ha pedido tomando nuevamente? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años son si yo sé? No, qué transcurre ¿Cuántos años se van a probar la cola oren en negro? No disso Por eso Hayato va a probar el pozole por primera vez en su vida ¡K Heath Health iterations! Sí Muchísimas gracias Sí ¡Buenos días, Prim! ¡Buenos días! ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¡Salud a Hayato! ¿Qué me gusta? Papá con chorizo, papá con chorizo ¿Qué me gusta? Me gusta mucho papá con chorizo ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugos en 15 años, ¡Elon! 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 ¡Pruynos! ¡Hackelo la tinta! ¡Aquí, dad, y píste! ¿Qué me gusta? ¿Papá? Papá, papá Papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, 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 papá No tengo nada que hacer. ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Claro que te gusta? No, no te gusta. No te gusta. Mecisco, me encanta mucho. Mecisco, me encanta mucho. Yo creo que me gustan mucho el día de la noche Yo creo que es el día de la noche Mecquiseco 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 Please wait a万能 ir khi ConlectionnSte schaffen Muchos historias que me gustan mucho. Pero en mi opinión, puedo entender mucho lo que pienso. Porque un poco antes de que me gustan mucho. Me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho. Pero, me gustan mucho, No se ha gustado el Tania, pero no se ha gustado el Tania. Y ahora se puede ver que el Tania se puede ver con el corazón. Es muy tarde, pero... Cuando me conocí, lo que más importante es el Tania. El Tania es el Tania. Y el Tania es el Tania. El Tania es el Tania. Y el Tania es el Tania. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Puedes probar? ¿Letos? ¿Sí? ¿Como? ¿Cierto? ¿Yanpa? ¿Yanpa? ¡Doso! El momento de la verdad Hayato va a probar por primera vez pozole en su vida Ok Hayato ¿Verdad? No, 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 no. No, no. ¿Puedes probar? ¿Qué tiene? ¿Todo como la dejo? ¿Cómo? ¿Esto se puede hacer? ¿Puedo hacer aquí con ralliante? Vale, lo que es. ¿Rasasas? ¿Esto? Luego, mezclar ¿Salsa no llé? No, es muy rico ¿No? No ¿No? ¿Qué? ¿Puedes comer? No, no, no ¡Qué mucho! No, ¡Momos! Yo en Japón, ¿Alga? ¿La comida de la comida de la comida? ¿Es muy rico? ¡Vamos a comer! ¿Ano? ¿A no? ¿Todo descarado de la comida? ¡Mocos de agua! La carne es muy柔らita ¡Muchas! 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 ¡Bravo! ¡Muchas! 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 Una vez comí un pozole en un restaurante y estaba contaminada el agua y me hizo daño y me terminó en el hospital me tuvieron que poner una sonda y hidratarme y no sé qué porque me dio vómito y diárea chicos horrible tenía una bacteria y por muchos años no pude comer pozole y hoy de nuevo estoy comiendo pozole y está muy rico ¿Un poquito de salsa? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Un poquito del total? Sí ¡Muchas! No es un fruté. Un fruté potón, tu piel fanare. Pero es típico de las tiendas también. También como el chile en su comida. Ah, 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 ah. Green, red, white. Pero el pozole de los mexicanos es tu piel fanare. ¿Me entiendes? La mejor cosa del día, lotería. ¿Te vas a hacer esto con España? Sí. El borracho. ¿Dónde está? ¡El borracho! ¡El borracho! ¿Listos? Corre y se va corriendo. El cantarito. ¿El cantarito? La sandía. La dama. Ah, eso tengo que ver, la dama. Eso es tu madre. El borracho. El borracho. El árbol. El árbol. El árbol. Y buenas con el árbol. Y no, no estaba vendido. Se le echó, se le echó. Se le echó, se le echó. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Hayato también ganó con la mano. ¿Qué? El árbol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Qué? No, eso es acá. No, eso es acá. Viva. 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 Viva José Fa Ortiz de Domínguez. Mínguez. Viva. 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 Viva Ignacio Agende. Viva. 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 ¡Bien! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México, hay tíko! ¡Viva México! ¡Wow! ¡No es como un jodón! ¡Suscríbete al canal!